Un pequeño de tres años necesita de urgencia ser trasladado a un hospital en el estado de Chiapas para recibir tratamiento de un oftalmólogo y poder recuperar la vista. Raúl Guadalupe Palomo Vázquez, padre del pequeño, explicó que su hijo nació a los seis meses de gestación, por lo que tuvo que ser ingresado a una incubadora. Sin embargo, el oxígeno que se le suministraba le dañó los ojos y retina hasta dejarlo ciego. Sí nos ha costado mucho trabajo, pero gracias a Dios estamos logrando lo que nos propusimos, más que nada porque nosotros como padres queremos lo mejor para nuestro hijo. Necesitamos boletos para que podamos regresar, porque tenemos para ir, pero no tenemos para el de regreso. Pues el número de teléfono es 983-135-5333. Con cualquier ayuda o territorio, calle Tío Suco, entre Jacinto, Pati y López de Vega. Entre esas dos, es el único portón verde que hay. Con lágrimas en los ojos, Raúl Palomo solicitó ayuda de la ciudadanía de Chetumal para que lo apoyen y poder comprar los boletos de pasaje y hospedaje en el estado de Chiapas. Aseguró que su familia es de escasos recursos y lo único que busca es mejorar la calidad de vida de su pequeño, que durante sus tres años de vida ha sufrido mucho. Para cualquier ayuda se pueden comunicar al número 983-135-5333, número personal de Raúl Palomo. Para Notivision, César Castilla.